invitada en piso, porque se viene un homenaje, me encanta, me encanta esto, músicos riojanos evocando a Espineta contra todos los males de este mundo, están aquí ya en piso, nos acompañan Carla Navarro, Carla Navarro, bueno, responsable de Umbral, productora, directora de teatro, ¿cómo estás Carla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio, por invitarnos, gracias por interesarse por este trabajo que estamos realizando, así que bueno, estamos muy muy contentos de que este sueño se vaya como cumpliendo, ya vamos por un, pasamos a unas pesadillitas, pero no, no más que eso, pero es un sueño que se está gestando, y estamos muy contentos, y con esta sangre nueva que viene con todo, y que son una masa, y que estamos muy muy agradecidos de que ellos confíen en nosotros como trabajo, a pesar de que con muchos somos familia, y con otros somos amigos, estamos tratando de crear un espacio para disfrutar, no solo de la obra del flaco, sino de todo su humanidad, y del amor que tenía por la Rioja. Y qué desafío, digo, ¿no?, que nos lleva por un lado para nuestros artistas, para los chicos, para las chicas que van a estar participando de este homenaje, un desafío, una responsabilidad, pero a su vez valorando cuánto talento hay también. No, muchísimo talento, y cada vez de más niños, o sea, criados a Espineta, y a Fito Páez, y a Charlie García, y a un montón de otras músicas, y además sus familias, algunos son artistas, otros no, son... Pero esta comunidad que se ha creado de chicos jóvenes que tienen y que aman tanto como nosotros, aquellos músicos que son un poco más, digamos, que dicen, ah, no, yo no viví en esa época, no sé, bueno, no, ¿me entendés? Hay un montón de cosas que puedes saber, aunque no hayas vivido en esa época. Bueno, también nos acompañan Tomás Mercado y Luca Yanielo, ¿cómo están, chicos? Muy bien. O sea, todas las elogios de Carla son para ustedes. Es para ustedes. Para parte de ellos. Bueno, son un montón, ahora los vamos a repasar, pero vamos por el principio. Carla, bueno, no es la primera vez que se hace este homenaje. Yo te presenté como directora de teatro, como responsable de Umbral, también productora, pero además sos una fanática del Flaco Espineta. Soy una... Terminé siendo como una amiga del Flaco Espineta, y eso es lo más hermoso que nos pasó. O sea, tuvimos unas charlas increíbles, tuvimos momentos muy lindos, y durante dos años consecutivos pudimos vernos. Bueno, de hecho, ya el último vino para ir a comer un asado a Chucky directamente. Vino a hacer el espectáculo para ir a Chucky. Ok. Además, él admira la obra de Ramón Navallo, así que siempre quiso conocer el pueblo que tanto Ramón habla. Así que, no, fue una conjunción de planetas y de seres humanos increíbles, tanto él como toda su banda, su equipo técnico, bueno, la vieja Vallo, que todavía sigue siendo una institución de los plomos, de todo lo que es el mundo, de la atrás de los músicos. Así que, bueno, una linda comunidad, y bueno, siempre lo hemos... Apenas se nos fue al toque, hicimos un homenaje, que me acuerdo que fue la primera vez que explotó la taquilla del Teatro de la Ciudad. Se quedaron como 150 personas afuera, porque era el... Se sabía, además de que estábamos todos medio tristes por su partida, pero además se sabía que nos necesitábamos a escuchar buena música del Flaco. Y ahora con esta reedición. Con esta reedición, y que encima ya hacen sus propias versiones, y bien el espíritu de él va a estar todo el tiempo, pero son casi cuatro bloques de canciones de todas sus épocas y de todos sus géneros, hechos con sus propias versiones, como ellos lo sienten y lo piensan y lo ven al Flaco hoy. Bien, bueno, entonces ahí lo sumamos a los chicos. ¿Qué significa para ustedes, Tomás, Lucas, esto, no? Involucrarse... Una cosa es como decía Carla, ¿no? La herencia, y otra cosa es ya la experiencia propia. Sí. Justo sobre eso, nada, es un sueño, es un... Acércate un poquito más. Ahí, ahí va. Es un sueño, es una experiencia, es un desafío, bueno, como músico, hundirse en toda la música, todo lo que dijo el Flaco, y bueno, toda la complejidad que hay en el medio, por eso digo que es como un desafío, pero que bueno, que estamos... Hola, oficial Rufino, estamos en Peleliu, hay un lío acá, bárbaro, por eso esta noche... Ah, sí, pero debe ser parte del matrimonio. Ah, ¿lo podemos compartir? A ver, ya que lo pusieron, lo compartamos. Hola, oficial Rufino, estamos en Peleliu, hay un lío acá, bárbaro, por eso esta noche de reunión de comandos, José Pérez Piranda Portines, que habla desde el estudio La Diosa Salvaje. Ahí estamos viendo parte de este material de difusión. Es un poco lo que queremos, ¿no? Nos sorprendió. Claro, porque es así, se siempre sorprendía con algo. Dibujó, escribió, compuso, hizo hasta representaciones teatrales, participó en obras de teatro gauchescas de una forma increíble. O sea, era un ser sumamente maravilloso y lleno de vida en todos los aspectos y a todos se le animaba artísticamente también. De ahí, sumarlo también a los chicos, decías vos recién algo de la complejidad, desde lo musical. Y a mí, bueno, yo desde muy chico, prácticamente desde que nací, que mis viejos, mis hermanos, bueno, en mi caso todas mis familias son todos músicos, entonces siempre que estuvo acá este muchacho en mi casa. Este señor. Y nada, todo. A mí, yo soy más del paro, del rock, de no sé qué, y mi viejo, como me mostró a los socios del desierto, que es la banda con la que lo conocí, fue como así un flash de todo, es un disco de 33 canciones que te vuelan la cabeza. Y de ahí empecé a indagar en otras cosas y en toda su discografía y lo que tiene bueno de él es que es muy, hay una diversidad de tantas cosas y eso es lo que para mí lo hace complejo, porque es como, el tipo te metía de todo y se enroscaba la cabeza por nunca copiarse, no sé. Reinventarse. Ajá, entonces nada. Y eso le suma todo un... Esa es la complejidad que dice Lucas para mí en el sentido de conectar todo eso y de sentirlo también a nadie le llega a todo lo que él hace. A mí, sinceramente, sí, pero bueno, hay gente a la que no. Está bien. Viste que hay memes del flaco que toca una guitarra y salen como ocho dedos para hacer un acorde. Esa es la complejidad de la música, por eso es tan difícil. O sea, tiene... Es una orquesta, es como nuestro... Acércate un poquito al micro, Carlos. Nuestro Beethoven, nuestro... ¿Me entendés? O sea, han sido el Charlie y todo, o sea, digo, hay un... Que para mí ya es parte de nuestro patrimonio cultural, el rock argentino, y creo que es importantísimo estos personajes que le han dado como orquestación a su música, porque por más que sean tres acordes, vos los sentís como una orquesta, es tan amplio, es tan... Y es un poco lo que queremos también sembrar en los chicos de ahora, por eso también pusimos una entrada súper barata de cuatro mil pesos, que, bueno, que obviamente nos cuesta mucho para sostener la calidad del show que queremos, pero lo hicimos para que pueda ir una familia completa, para que pueda ir los amigos de los chicos que tienen 15, 17 años, para que pueda ir alguien que quizás nunca participó de este tipo de conciertos y no se anima, si gasta... Bueno, que vaya y que lo vea. Y va a ser un show de más o menos dos horas, un concierto, digamos, sería. De dos horas, sí, porque son... Tienen como 80 mil temas y 400 mil discos, entonces, viste, se tuvo que... También esa fue una lucha cuerpo a cuerpo, la decisión de la lista final, el orden y todo eso. Así que, bueno, va a haber diálogo con la pantalla, lo vamos a tener presente. Por eso es decir, evocamos. No es un... Covers, no es... Que no es tributo, es evocarlo, es llamarlo. Él, las dos veces que vino con Umbral Producciones, que también fue... Yo estaba directora en el Teatro Provincial una vez y lo trajimos la primera vez y la segunda ya fue a través de Umbral Producciones y para mí fue un... Porque ya venía a comer el aso en Chubuki, entonces hicimos toda la movida para que él esté acá. Para que esté presente. Y ahí está. De todas maneras, lo bueno de esto es que lo vamos a evocar. Él, las dos veces tocó en el Teatro Provincial, le encantaba. Para él decía que era como una sala de grabación por la acústica y todo lo que tenía. ¿Qué le gustaba más de la Rioja, Carla? Las montañas. Sí, me imagino. Sí, las montañas. Y además, bueno, el sonido del agua que pasaba en el canal, que los pájaros. O sea, decía, como que no quería que hablemos por un momento, pero quería escuchar los pájaros. Fuimos al dique, caminamos por ahí, tocó el agua y todo y como que estaba muy... Y se reía por Chubuki porque para él le sonaba como a medio mundo que Chubuki es Chubuki, el muñeco asesino. Sí, sí. Entonces siempre es el juego de Chubuki y Chubuki. ¿Cómo era que decía él que, dijiste el otro día que él estaba... Nosotros estábamos acá entre las montañas y él entre los parlantes o algo así. Y él se creaba cuando nos mandaba saludos, que una vez lo hizo para los 40 de Juan de la Puente, que es mi esposa, que también con él fue mucha afinidad. Nos mandó diciendo, bueno, ustedes que están en las montañas, nosotros acá en las montañas de parlantes y resonadores. Claro, extrañaba, debe haber extrañado una locura, ¿no? Ese paisaje. Va a ser el sábado, ¿verdad? Siete. Sábado siete. Siete, veintiuno horas. ¿Cómo hace la gente para adquirir las entradas? ¿Las pueden comprar ahí mismo antes del show? Antes y para luego, porque como son numeradas y con ubicación, para ir a buscar buenos lugares, todavía creo que quedan bastantes, así que estaría bueno que vayan, que elijan su lugar, su butaca. El teatro está habilitado de lunes a viernes de nueve a doce y de dieciocho a veintiuna horas. Y si no, en nuestro Instagram de Umbral nos dicen, la podemos acercar, buscar un punto de encuentro si necesitan. Bien. Salen cuatro mil pesos, o sea que la propuesta es que puedan disfrutar de este único, porque esto es un espectáculo concertado por única vez. Bien, ahí estamos viendo en pantalla, y acá me encantan los afiches de promoción, ¿por qué el nombre Contra todos los males de este mundo? Es uno de los temas. Es uno de los temas. Se llama así uno de sus temas. ¿Por qué elegir? Digo, sí, pero ¿por qué elegir? Porque estamos en este momento con muchos males, muchísimos males de todo el mundo, o sea, no es solo de un lugar, estamos plagados de males de este mundo, y que creo que si no nos metemos a nosotros, preservarnos, cuidarnos, sanarnos y todo para el que vendrá, porque no sabemos qué va a pasar después, bueno, estaríamos desaprovechando mucho esta era. Y creo que luchar con buena música, con buena poesía, con buena armonía, con buena amistad, con buena colaboración, con empatía, y sobre todo con chicos tan jóvenes que, ¿qué estarían haciendo si no? No, ¿entendés? O sea, esa cuestión de dar fuerza a todo es porque elegimos este nombre. Que lo eligió Juan, creo, ¿no? Juan de la Puente, que es el de las palabras. Bueno, aprovechamos que están los chicos también para preguntarles qué van a hacer ustedes, no, tirar una punta, qué instrumentos ejecutan, qué van a poder brindar en este espectáculo. Bueno, nosotros particularmente formamos parte de la banda fija que va a haber en el show. Yo toco la batería. Yo toco el bajo. Somos en total en la banda fija... Seis. Seis. Bien. Vamos a... bueno, desde toda la parte armónica estamos completos, dijera, tenemos piano, guitarra, batería, bajo. Pueden nombrarlos, el Manu Navallo, el Benja Navallo, Santino Gómez, Tomi Arabel, Tomás Arabel. Son la banda fija, Lucas y Tomás. Lucas de Anelo y Tomás Maricará. Bien. Y de ahí tenemos 25 más o menos cantantes invitados, porque las voces van a ser diversas y diferentes, de todas las edades. Tenemos un Carlos Ferreira, tenemos una Andrea Anteuroso, tenemos una Lauri... Aparicio, tenemos a Germán Gordillo, tenemos a Martín Molina Torre, va a haber una variedad para que todas las voces... Una mezcla generacional también, ¿no? Generacional y de registro vocal. Bien. Yo quiero... Sí. No, y la preparación, chicos, ¿cómo vienen preparando? ¿Cómo vienen los ensayos? ¿Cómo es ese trabajo? A full. Venimos bastante a full, clavamos hasta ahora en la estancia en la que estamos ya, en el que el show está preparado, solo falta verlo. Bueno, estamos ensayando tres horas. Un montón. Ahí veíamos en imágenes, en parte del ensayo. Sí, estamos ahí en la sala de umbral. Bueno, es en un lugar más o menos de esa magnitud y estamos ensayando tres horas los lunes, miércoles y viernes. Y bueno, justo nos reunimos todos en... Ahí justo nos reunimos en umbral y bueno, nada. Ponemos un termo, hierba, un par de galletas y largamos de ensamblar. Y que siga la melodía. Sí. Me parece, hay como una discusión muy actual que pone a la juventud en un lugar hasta de cuestionamiento de la música. Ah, mirá lo que escuchan, mirá lo que hacen. ¿Qué piensan ustedes? Digo, hay como, acá seguramente vamos a escuchar los clásicos del Flaco Espineta, pero hay una búsqueda también en ustedes, en lo musical. ¿Qué piensan de eso? Bueno, lo que va a ser respecto al show, la idea era medio como, no mostrar tanto su obra tan conocida, sino indagar más en temas por ahí que no se escuchan mucho, para, bueno, que la gente que vaya conozca realmente. Vaya y se vaya con algo que luego pueda ir a sus casas y quedarse se remanija y empezar a descubrir más de lo que van a ver acá. Y bueno, eso, se ha armado una set list que a mí parecer está muy buena por eso, justamente, que podés tener los temas que te gustan, otros que no conoces, y ese es el juego, a fin de cuentas. Sí, a fin de cuentas es ese el juego, digamos. Naturalmente el Flaco, como exponente que es, y como lo seleccionamos a las canciones que son muy especiales, va a estar como preparado para cualquier público, sin embargo. Para el que lo conozca y el que no. No, claro, va a estar listo para gente que le gusta el rock, gente que le gusta el jazz, gente que le gusta el folclore, va a haber juegos de todo tipo, va a haber exploración de ritmos por ahí, incluso, porque era propio de él. Fusiones. Sí, bastantes fusiones y bastantes reseñas también a otras canciones que no van a estar integradas completamente en el repertó. Pero que están, están preparadas para algo. Siempre sonando. Sí, siempre sonando y para, bueno, para el que por ahí tenga más ideas se va a cruzar con sorpresas en el medio. Bueno, o sea que nos van a sorprender. Re sorprender. Y saben que es la única vez que lo vamos a hacer. Y como ojalá podamos grabarlo para que quede en algún lugar de la estratosfera, la propuesta es que esté la sala llena para que la armonía de lo que se viva ahí sea realmente especial. Que haya una energía especial ahí evocando el flaco. Exactamente, evocándolo. Bueno, como todos los músicos que van a estar ahí. Exactamente. Y así que, bueno, los invitamos. Les agradezco muchísimo por el espacio, por seguir compartiendo la info hasta que sea el día de la función. Y, bueno, agradecemos al Teatro Provincial, que ahí nomás se prendieron. Se prendieron a darnos fecha, acomodar para darnos la fecha. Bueno, a toda esta gente y a toda la gente que ya está comprando las entradas, que no quieren perderse este show, también les agradecemos muchísimo que confíen en que va a ser un momento muy especial. Bueno, además una entrada, como bien decías, Carla, muy accesible, muy accesible. Va a haber muchísimos y muchísimas músicas en escena, gente grosa que viene hace mucho tiempo transitando la música, así que la verdad que la entrada, por supuesto, tiene un valor, cuesta en estos momentos, pero también es bastante simbólica para el espectáculo, me parece, ¿no? Sí, porque como esto está hecho sin fines de lucro, nadie va a cobrar absolutamente nada, todo está dado para la producción del espectáculo y el festejo final, ¡ah! Pero, por lo demás, estamos dispuestos a que la propuesta es que esté lleno, o sea, que la gente pueda ir a ver este momento tan especial para nosotros y para lo que va a ser. Contra todos los males de este mundo, músicos riojanos evocando a Espineta. Gracias, Carla Navarro, Tomás Mercado, Luca Llanelo, por este espacio. Gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia. Muy bien, 32 de las 12.